La campaña solidaria de los bomberos del Space de Alicante ha superado la donación y solidaridad de los últimos 8 años y miles de personas se beneficiarán de la generosidad de las 7 toneladas de comida y 3.000 juguetes nuevos. Siempre pensamos que hay momentos más difíciles del año, como en este caso es la Navidad para ciertas familias y lo que hemos intentado es aportar un granito de arena. Hemos visto que desde el principio y cada año hemos ido a más, la población o la ciudadanía siempre se ha implicado y de aquí queremos agradecer la participación del ciudadano alicantino, en este caso también del sector privado. 3.500 familias en situación de vulnerabilidad van a recibir los alimentos y juguetes donados por empresas y particulares durante estas Navidades. Es una sensación fenomenal el poder venir aquí y ver como gente necesitada, sobre todo en este caso niños, pues que por sus condiciones socioeconómicas no tienen la posibilidad de tener regalo de reyes y de esta manera lo van a tener, con lo cual yo creo que en Alicante ningún niño se va a quedar sin su regalo de reyes, que es lo que debería de ser en todas las partes. Los juguetes y alimentos ya están rumbo a las casas para que ningún niño ni niña se quede sin su regalo esta noche de reyes. Gracias. 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 Gracias.